Mi gobierno sí tiene palabra y nunca los vamos a dejar solos, afirmó el gobernador, Mauricio Curi González, al dar el banderazo de arranque para la entrega de 3.370 toneladas de maíz que serán distribuidas entre 14.000 campesinos de temporal afectados por la sequía durante el ciclo productivo 2022, a fin de dar cobertura a más de 30.000 hectáreas de todo el estado, para lo cual se destinaron recursos estatales superiores a los 45 millones de pesos. No tendríamos comida, qué sería de las ciudades sin la sierra, que es el filtro que nos permite oxigenar toda la zona urbana, por eso tenemos que entender que hay que regresar al principio y el principio son ustedes, pero ahorita lo urgente es esto, para que ustedes puedan tener lo antes posible su maíz y que lo puedan transformar y que pueda ser parte de su alimentación y parte por supuesto de su sustento. El presidente municipal del Marqués, Enrique Vega Carriles, agradeció a Mauricio Curi por destinar recursos a los agricultores queretanos, los cuales se materializan en maíz, equipo, fertilizantes e implementos que abonan a reactivar la producción agrícola y con ello darle la vuelta a los tiempos difíciles que han venido sopesando desde la pandemia y la sequía del año pasado. A nombre de los beneficiarios, Alicia Aguillón Sánchez, vecina de Santa María de Baños, agradeció al gobernador los apoyos catinadamente. Dijo, otorga a las y los campesinos que no gozan de una cosecha próspera en este año resultado de la sequía. ¿Refirió que las tierras de temporal siempre sufren con el clima y son las más afectadas? De la misma forma reconoció el esfuerzo y la empatía de todos que nos hicieron posible esta entrega para beneficio de las familias que más lo necesitan.